La revolución francesa es un momento extraordinario en la historia, donde la gente piensa que puede rezar casi toda la sociedad. Ellos pensaron que a través de la acción política, podían también cambiar la naturaleza humana. Nocida en plena era de la ilustración, fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristocrática, y trazaba un nuevo camino por el futuro. La revolución francesa de 1789 fue un conflicto violento entre dos sistemas sociopolíticos, la monarquía absolutista y la clase burguesa que tomó el poder. El impacto ideológico y político que desencadenó la revolución influenció al resto de países de Europa y el mundo, considerándose así el inicio de la nueva era, la edad contemporánea. La monarquía absoluta era un sistema en el que todos los poderes estaban controlados por el rey, y que había prevalecido en muchos de los países durante siglos. Antes de la revolución, la sociedad francesa estaba compuesta por tres grupos principales, denominados estados. El primer estado era representado por la iglesia, que no pagaba impuestos y que recibía de los campesinos un diezmo o contribución, que consistía en un 10% de sus cosechas. La educación solo podía ser controlada y promulgada por la institución eclesiástica. El segundo estado era representado por la nobleza, los dueños de las tierras, quienes tampoco pagaban impuesto, y los campesinos tenían que pagarles un tributo, además de respetar ciertas condiciones, como que solo podían vender sus cosechas a los nobles. Y el tercer estado, que era representado por la burguesía, comerciantes, banqueros, profesionales médicos y por campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros, quienes pagaban impuestos a la iglesia y a la nobleza, carecían de poder y decisión política, hacían los peores trabajos y no gozaban de derechos. El colapso francés se inició con su financiamiento a las tres colonias de América para su independencia, esto a raíz de una venganza contra Inglaterra. En 1789, Francia es el país más poblado de Europa, con 26 millones de habitantes, lo que generó una creciente demanda de alimento, difícil de satisfacer, que acompañado de malas cosechas, conllevaron a la escasez de harina para elaborar pan, que era la dieta principal del pueblo francés. En el cambio estructural, el feudalismo implementado desde la Edad Media era el sistema en el que el dueño de la tierra prestaba parte de ese feudo a los vasallos, a cambio del trabajo en servidumbre. Pero con el crecimiento de la nueva élite, conformada por prebellos comerciantes, artesanos y profesionales, el feudalismo se fue debilitando, los llamados burgueses aspiraban a acceder al poder político. París era el centro filosófico del mundo, predominaba un movimiento cultural e intelectual, llamado Ilustración, considerado como la era de las luces, y que aludía a la iluminación de las ideas a través de la razón para explicar el mundo. Esos conocimientos se plasmaron y se divulgaron en la enciclopedia. La ilustración se oponía al teocentrismo de la monarquía, en el que un único dios era el centro de todo y quien dominaba todos los aspectos de la vida. Los nuevos intelectuales, como Montesquieu, Voltaire o Rousseau, sostenían que el conocimiento podía combatir la ignorancia, superstición y la tiranía. Francia se encontraba bajo el dominio de una monarquía absoluta reinada por Luis XVI y su esposa María Antonieta, gobierno que no se adecuó a la situación de crisis. El Estado francés presentaba una economía precaria como consecuencia de las malas cosechas y del gran gasto militar, mientras la nobleza continuaba despilfarrando en lujos endeudando aún más al Estado. La depresión económica y el descontento social de un pueblo que pasaba hambre, sumado a la nueva mentalidad ilustrada, encendieron el motor de un enfrentamiento social. Se convocaron a los tres estados generales, una asamblea conformada por tres estados, que estaban separados a la hora de deliberar y tenían solo un voto por estamento. El primer y el segundo estado conformaban una casta en sí misma, que representaba el 3% de la población. El tercer estado representaba al 97% de la población. La burguesía, parte del tercer estado, quería acceder al poder para manejar un estado centralizado, que permitiera proteger y fomentar las actividades económicas. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los estados generales representaban la voluntad de la nación. Fueron momentos tensos, en donde el tercer estado propone un cambio en el sistema de votación y la exigencia de grandes reformas, en el que el rey Luis XVI y una parte de la nobleza no aceptaron. Es así que, los miembros del tercer estamento autoproclamaron una asamblea nacional en el salón del juego de la pelota y se comprometieron a escribir una constitución. Se vivía una gran tensión en París y el hecho que determinó el estallido fue la sospecha de que Luis XVI quería disolver la asamblea nacional, la cual estaba encargada de redactar una constitución. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París salió a las calles para respaldar la asamblea nacional y tomó por la fuerza la fortaleza de la Bastilla, una prisión considerada símbolo de la monarquía absolutista. El revolucionario Jean-Paul Marat fundó el reconocido periódico El Amigo del Pueblo y se convirtió en el vocero de una parte del pueblo. Los grupos revolucionarios de Francia se dividieron en ese momento entre los jacobinos, que eran representados por profesionales y pequeños propietarios que aspiraban a los cambios más radicales, como poner fin a la monarquía y a fundar una república democrática, con derecho a voto de todas las clases sociales. El principal exponente fue Maximilien Robespierre y los girondinos, que eran representados por los burgueses empresarios y grandes comerciantes, que aspiraban a cambios más moderados, como limitar el poder real, no abolirlo por completo, con derecho a voto por las clases altas y burguesas, excluyendo a los pobres. Provenían de la región llamada Gironda, al sur de Francia. El principal exponente fue Georges Jacques Danton. Ambos grupos se enfrentaron, en parte porque el sanguinario jacobino Jean-Paul Marat publicó en su periódico Supuestos Traidores de la República, aquellos girondinos que aspiraban a cambios moderados y no radicales, como los jacobinos. Marat fue asesinado, pero terminó convirtiéndose en una leyenda de los jacobinos radicales. Tras la Revolución Francesa, los poderes fueron divididos, entre el Legislativo a cargo de un Parlamento, el Ejecutivo a cargo del máximo representante y el Judicial a cargo de un Tribunal, siendo así las bases del sistema democrático que existe en la actualidad en muchos países del mundo. Se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, junto a la redacción de una Constitución para reorganizar los poderes del Estado. El fin del feudalismo y de la servidumbre, acompañado de la libertad de prensa y de divulgación de conocimientos. La Ley de Constitución Civil del Clero y la apropiación de los bienes de la Iglesia. El nuevo Parlamento de 1792, denominado Convención, abrió la monarquía y proclamó la república. Y un año después, en 1793, la Convención condena a Luis XVI a la guillotina y con su muerte nace realmente la república. Entre 1793 y 1794, los jacobinos desataron el reinado del terror a través de una tiranía, en la que 40.000 personas fueron asesinadas en la guillotina. Tras ser acusadas por practicar actividades contrarrevolucionarias, por ser sacerdotes o miembros de la nobleza. Se desató una guerra civil entre revolucionarios y antirevolucionarios, denominada Guerra de la Vendée, que desencadenó en un terror aún mayor. Danton promovía el fin del terror y resultó ejecutado, por lo que muchos consideraron que, para terminar con esta tiranía, había que aniquilar a Robespierre. Y así fue. El terror cesó, pero la revolución continuó. La revolución francesa fue uno de los estallidos armados más violentos de la historia. Rompió con el sistema monárquico tradicional y permitió que surgiera una nueva sociedad, cuyos ideales se basaban en la razón, la igualdad ante la ley y la libertad. Sin embargo, estos ideales no pudieron implementarse en la práctica. Su impacto afectará al mundo entero y es el acontecimiento más importante de la historia occidental, ya que fue un cambio muy radical frente al mundo que precedió. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te pareció interesante la información, no te olvides compartirlo y darle me gusta. También invito a suscribirte, ya que subo contenido cada semana. Y si tienes algún tema que quisieras que se trate en este canal, déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más que agregar, me despido y hasta el próximo video. ¡Gracias!